...creanme, no estaría tan ilusionado. Así es como Goombal terminó siendo lapidada debido a decisiones corporativas terribles y grandes talentos corporativos e ideas fascinantes van a terminar en un callejón sin salida. Ah, y por cierto, ni sueñen con la serie que se había rumoreado que subiría la historia del mundo de Goombal porque a este paso no llegará a ningún lado, simplemente cuando se haga realidad todos seremos viejos o probablemente Warner ya haya quebrado la perspectiva.